¡Suscríbete! Mujeres, todos son iguales Te enamoran y después te hacen sufrir Y la que me tocó es la peor Me he dado cuenta que el amor no es pa' mí Mujeres, todos son iguales Te enamoran y después te hacen sufrir Y la que me tocó es la peor Me he dado cuenta que el amor no es pa' mí La estás juzgando sin saber qué es lo que pasa Dime tú cuántos días durabas sin llegar a casa Caracas ya con frío y tú sin darle calor Y yo testigo de su inmenso dolor Descarado ¿Cómo puedes hablar de ella? De la que todo a ti te lo dio La descuidaste si otro está con ella Es culpa tuya, tú La descuidaste tú Y si alguien le hacía sufrir, ese eras tú No te permito que hables mal de ella No te tomarlo mal, voy a contarte lo que pasa Se me perdió pero no puedo ir a su casa Porque es casada y me sospecho que ahora somos Su esposo y yo y hay otro hueso, eso es lo que pasa Y entonces, ¿qué puedo pensar? Si solo sé que fue uno más Lo peor es que me alcancé a enamorar Y así de fácil con otro ahora me reemplazas Mujeres, todos son iguales Te enamoran y después te hacen sufrir Y la que me tocó es la peor Me he dado cuenta que el amor no es pa' mí Mujeres, todos son iguales Te enamoran y después te hacen sufrir Y la que me tocó es la peor Me he dado cuenta que el amor no es pa' mí Descarado ¿Cómo puedes hablar de ella? De la que todo a ti te lo dio La descuidaste si otro está con ella Es culpa tuya, tú La descuidaste tú Y si alguien le hacía sufrir, ese eras tú No te permito que hables mal de ella ¿Cómo así, Gelson? Y es que esa vieja es casada Claro, André No hay que escribir al amante No jodas ¿Y entonces yo qué vengo haciendo? ¿Cómo así? Y esto se tiene con ella Pues vea, hermano Yo venía a decirle que yo también salgo con ella Ah, o sea que esa mujer estaba montando cachos al marido Con el mejor amigo del amante Ah, no engañados, estábamos todos Mujeres, todas son iguales Te enamoran y después te hacen sufrir Y la que me entonco es la peor Me he dado cuenta que el amor no es para mí Mujeres, todas son iguales Te enamoran y después te hacen sufrir Y la que me entonco es la peor Me he dado cuenta que el amor no es para mí André Marcel Con Yasmín Sik en vuelo DJ Nelo Digital 10 Tu D&D DJ Sol André Marcel Con la voz Y la voz Tú sabes Yo sí Mami 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 Gracias.